¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo para el día de hoy este teléfono, el Poco X5 Pro. Un súper teléfono, la verdad, está metido en ese grupito de los teléfonos calidad-precio. Los mejores para este 2024, aunque ya no demora, no tarda en llegar el X6 Pro. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. Acá lo vamos a tener para hacer un súper enfrentamiento y ver si realmente vale la pena el X6 Pro en lugar del X5 Pro. En este vídeo vamos a revisar trucos y funciones ocultas en este aparatico. Vamos a ver cómo le podemos sacar el máximo de provecho a este dispositivo, así que ¡bienvenido! Vamos a comenzar dándole un pellizquito a la pantalla y observen que en la parte de abajo se nos despliega un menú. ¿Para qué sirve? Bueno, resulta que a veces cuando prestamos los teléfonos, cuando se lo prestamos a algún niño o a algún adulto inquieto, luego nos lo devuelven las aplicaciones. Resulta que ya no están en el lugar en el que nosotros las mantenemos. ¿Cómo nos evitamos este dolor de cabeza? Bueno, sencillísimo. Pellizquito. Ingresan aquí a la tuerquita esta del lado derecho. Acá van a activar esta opción que dice bloquear diseño de pantalla de inicio. ¿Listo? Es súper sencillo. Le vamos a dar acá. Le vamos a dar en listo. Y entonces acá vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a intentar mover alguna aplicación. Observen que me dice que el diseño de la pantalla de inicio se encuentra bloqueado. No se puede mover para ningún lado. Observen. Completamente bloqueado. De esta manera, como les digo, vamos a evitar un dolor de cabeza porque si alguna persona nos elimina alguna aplicación que venga vinculada al sistema operativo del teléfono, este va a presentar algunas fallas. No va a funcionar perfecto. Entonces, recomendado que activen esta pestañita. Vamos ahora a desplazar aquí este menú. Vamos a deslizar una vez más. ¿Listo? Vámonos aquí al... Acá tenemos algunos accesos directos. Pero si vamos al lado derecho, vamos a encontrar más accesos. Algunos que tienen una importancia que creo yo ameritan que los nombremos acá en este video. Por ejemplo, los que más me llaman la atención a mí es, por ejemplo, esta opción que dice acá, Emitir. Y Emitir lo que hace es que podemos proyectar todo lo que estemos haciendo en el teléfono a una pantalla de un televisor, de un Smart TV. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, que el televisor sea un Smart TV y que el televisor y el teléfono estén vinculados, estén conectados a la misma red Wi-Fi. Le dan Conectar y aquí van a tener que dar algunos permisos. Entonces, le dan en Ajustes. Aquí dice Permisos de la aplicación. ¿Listo? No permitido. Hay que dar todos estos permisos. Le van a dar en Permitir. Dispositivos cercanos para que pueda detectar el televisor. El micrófono. El teléfono. Y, por último, la ubicación. Luego de dar estos permisos, sencillamente en la pantalla de su televisor les va a aparecer un letrerito, un aviso que dice Permitir la conexión. Entonces, le dan en Permitir y listo. Con esta aplicación, no hay que instalar nada. Emitir. Para las personas que trabajan mucho tiempo frente a las pantallas de sus celulares y terminan mamados, cansados, con los ojos agotados, esos teléfonos nos han incluido algunas opciones para suavizar un poco lo que es ese cansancio ocular. Entonces, tenemos dos cositas interesantes en la mayoría de dispositivos. Acá también vienen. Vamos a revisarlas. Modo lectura es un modo que me pone la pantalla en un tono como amarillo. Ese tono amarillo claramente me va a suavizar la vista. Voy a poder trabajar muchísimo más tiempo sin sentir ese cansancio molesto en mis ojos. Además del modo lectura, tenemos el modo oscuro que en lugar de poner la pantalla amarilla lo que hace es ponerla con fondo negro, así como vemos acá. Y este fondo negro, primero va a evitar que el celular se recaliente más de lo normal. Nos va a ayudar a ahorrar un poquito de batería y lo más importante es que nos va a suavizar la visión. Los ojos se van a cansar menos, como les digo, si trabajamos mucho tiempo frente al celular o si estamos trabajando en entornos donde hay poca luz. Así que les recomiendo que exploren estos dos apartaditos. Además, podemos hacer algo genial. Vamos a desactivarlo. Si mantienen oprimido el modo oscuro o el modo lectura, ustedes pueden programarlo. Le dan acá en programar modo oscuro y ustedes pueden personalizar la hora en la que inicia y también la hora en la que finaliza. Así que es súper interesante para que vayan y lo exploren. En este apartadito acá de accesos directos también encontramos algo que a mí me parece súper genial y es la grabadora de pantalla. El grabador de pantalla lo recomiendo. Observen, aquí se me abre este panel. Este grabador de pantalla yo lo recomiendo para creadores de contenido, para tutores, para maestros, para personas que suben contenido a las redes sociales. Lo único que tienen que hacer es darle al puntico rojo e inmediatamente todo lo que hagamos en el teléfono, todos los movimientos van a quedar grabados en un clic de video que además de todo va a tener muy buena resolución. Todos esos movimientos que yo estoy haciendo acá ya los vamos a verificar y vamos a comprobar que efectivamente estamos grabando un video con todos estos accesos que yo estoy haciendo acá. Listo. Si quiero detener la grabación, vengo acá, toco el cuadrito, la grabación inmediatamente se va a la galería, vamos a abrir la galería, le damos aquí, vamos a darle acá, aquí ya me aparece el video, vamos a reproducirlo. Observen todo lo que acabamos de hacer, ahí está, en un clic de video con resolución muy oportuna para que podamos compartirla o para que podamos subirla, por ejemplo, a esta plataforma. Aquí con esta aplicación ustedes pueden realizar tutoriales muy corticos y tutoriales, la verdad, muy buenos. Así que les recomiendo que la exploren. Vamos ahora a ingresar a configuraciones. Yo deslizo acá, por lo general utilizo este panel. Ingreso a esta tuerquita, que es la tuerquita de configuraciones. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a revisar varias opciones. Tenemos acá, por ejemplo, en pantalla de inicio, si yo me desplazo por este menú, voy a encontrar muchísimas formas de personalizar el dispositivo. Entonces, acá, por ejemplo, algo que a mí me parece genial para que lo revisen y si quieren, si les gustan, lo configuran, es este apartado que se llama navegación del sistema, dice botones, que son estos tres botoncitos táctiles que aparecen acá. Vamos a ingresar. Yo los puedo quitar y puedo, en lugar de estos tres botones, colocar una rayita. Vamos a darle acá. Tenemos aquí en aprender. Listo. Observen que los tres botones se fueron. Ahora me aparece una raya. ¿Qué es lo que hace esta rayita? Bueno, resulta que esta raya, lo que me va a permitir es aprovechar muchísimo más la pantalla de mi celular. Si ustedes se dan cuenta, en lugar de los botones, con esta rayita tengo una pantalla más grande, más bonita, más estética. Si habilito los botones, automáticamente voy a perder casi un centímetro en la parte inferior de la pantalla. Ese centímetro yo lo puedo utilizar, digamos, para poder navegar y poder sentir que la pantalla de mi teléfono es mucho más grande. Así que les recomiendo que la revisen, que la exploren. En ese mismo apartado de configuraciones, vamos a buscar por acá otro apartado que me encanta, que me parece genial y se llama ajustes adicionales. Vamos a ingresar. Aquí vamos a encontrar muchísimas cosas que vamos a explorar en este teléfono. Por ejemplo, de las cosas que nos ha incluido ahora Xiaomi y Poco es algo que se llama ritmo cardíaco. Ahora podemos monitorear nuestro ritmo cardíaco simplemente diciendo acá durante la medición el flash de tu teléfono se utilizará como una fuente de luz continua y la cámara detectará cambios en el flujo sanguíneo. Luego se analizarán las imágenes y se determinará tu ritmo cardíaco en función de los patrones repetidos. Simplemente le dan en iniciar y listo. Van a poder, digamos que monitorear de manera frecuente el ritmo cardíaco en la pantalla, en su teléfono, en este nuevo dispositivo que me parece una opción bastante genial. En este mismo apartado de configuraciones y ajustes adicionales tenemos algo que también es súper genial para las personas que buscan privacidad. La privacidad es muy importante en estos días. Algo que se llama segundo espacio. Vamos a ingresar. Entonces el segundo espacio lo que me permite es crear otro teléfono dentro del mismo teléfono. Pero en ese teléfono voy a guardar las aplicaciones que yo creería necesitan más privacidad. Ya sean aplicaciones bancarias, las aplicaciones donde frecuentemente me llegan notificaciones, los correos que son de interés únicamente mío para que otras personas no tengan acceso a este tipo de información. Simplemente le dan en activar el segundo espacio. Él les va a pedir una contraseña o el registro de la huella para poder ingresar a este segundo panel. Súper, súper, súper genial porque es como si tuviésemos dos teléfonos en uno solo. Así que les recomiendo este apartadito. En el mismo apartado vamos a encontrar acá este acceso que se llama extensión de memoria y hace referencia a la memoria RAM. Este dispositivo, por ejemplo, de fábrica viene con 8 GB de memoria RAM. El dispositivo viene configurado para aumentarla en 3 de manera automática cuando el teléfono requiera más potencia, más fluidez. Yo puedo cambiar esas 3 y decir que no, que quiero aumentarla en 5 para que mi teléfono quede con 13 GB de memoria RAM. Solo la selecciono, la configuro y no tengo que hacer nada más. El teléfono solito se va a encargar de aumentar esa memoria cuando así lo requiera. ¿Qué tenemos que cumplir? ¿Qué condición hay que cumplir? Bueno, una única condición y es que tengamos espacio libre en la memoria interna para que el dispositivo tome de esa memoria interna las gigas y las convierta en memoria RAM. Así que, recomendadísimo. En este mismo apartado, por configuraciones y por ajustes adicionales, vamos a encontrar accesos directos por gestos. Ok. Accesos directos por gestos. Acá está. Entonces, acá tengo diferentes formas de personalizar el dispositivo. Por ejemplo, este me encanta. Dice ejecutar cámara. Vamos a ingresar. Pulsa dos veces el botón de encendido. Este de acá, para activar la cámara aun cuando el teléfono se encuentre bloqueado. Vamos a probarlo. 1, 2. Y observen que tenemos acceso directo a nuestra cámara fotográfica, ya sea para grabar un video o para tomar un registro fotográfico. Vamos a probarlo nuevamente. Simplemente bloqueo. 1, 2. Y automáticamente accedo a la cámara. ¿Cómo lo puedo configurar? Bueno, vamos a revisar acá. Si lo desactivo, aquí me dice pulsa dos veces el botón de bajar volumen cuando la pantalla está bloqueada. Otra forma de hacerlo, pero ya no con el botón de encendido, sino con el botoncito de bajar volumen para ejecutar la cámara. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Encender la linterna. Si no les gusta el tema de la cámara, vamos a bloquear. 1, 2. Y encendemos la linterna. 1, 2. Y la apagamos. Otra forma para configurar este dispositivo, este botoncito, mejor dicho, el que está acá. Si no les gusta, pues sencillamente lo van a dejar deshabilitado. ¿Qué más podemos revisar acá? Las capturas de pantalla con tres dedos. Acá viene habilitada ya para que la tomemos con tres dedos. Los ponemos sobre la pantalla, los deslizamos. Tenemos de una vez la opción de poder editarla, si quieren hacerlo. Él viene habilitado, como les digo, de fábrica. ¿Qué más podemos encontrar acá? Vamos a ver acá. Dice, toque dos veces el sensor de huella dactilar para abrir cualquiera de estas aplicaciones. El sensor de huella dactilar es el mismo botón de encendido para las personas que no lo saben. De fábrica viene deshabilitado. Vamos a decirle que ejecutar la cámara. 1, 2. Y observen que automáticamente ingreso a la cámara. De todas maneras, vamos a dejarlo tal cual como viene de fábrica. Vamos a decirle que ninguno. Y ya para finalizar, tenemos acá algo que se llama toque trasero. Acá. Toque trasero doble. No tenemos configurado nada, pero vamos a decir que abra la calculadora, por ejemplo. Y vamos a tocar dos veces por aquí en la parte de atrás del teléfono. 1, 2. Y automáticamente se nos abre la calculadora. Son atajos, son trucos que casi nadie utiliza, que casi nadie sabe que esos teléfonos los traen incluidos. Vamos a dejarlo como viene de fábrica. Ninguno. Pero observen que ustedes pueden ejecutar todo este tipo de aplicaciones. Entonces, en este acceso de configuraciones, de ajustes adicionales y de accesos directos por gestos, van a encontrar todo este tipo de configuraciones. Ya saliéndonos un poco de este apartado, vamos a ingresar ahora a la cámara fotográfica. Y en la cámara fotográfica, pues vamos a ver acá los modos que tenemos de fotos y de videos. Entonces, para el apartado de video, aquí podemos configurar la resolución. Yo les recomiendo que los videos los graben en 1080 a 60 FPS, que es la que nos permite hacer paneos fluidos. Acá está 1080 a 30 y si ustedes se dan cuenta, se sienten algunos altos, igual que con el 4K. El 4K a 30 a mí la verdad no me gusta, mientras que el 1080 a 60 fotogramas me permite hacer paneos completamente fluidos. Este es el que yo recomiendo. De fábrica viene en 1080 a 30. ¿Qué más podemos encontrar acá? Si nos vamos al apartado de fotografía, pues acá vamos a encontrar, digamos, en esas tres rayitas, diferentes configuraciones. El tamaño de la foto, podemos encontrar el temporizador, 3 segundos, 5 y 10 segundos, para cuando ustedes se quieran tomar una selfie o una fotografía y de repente están solos, no tienen a alguien que les tome esa foto. Tenemos también acá la foto macro, foto con cuadrículas, efecto diorama, ráfaga, pero eso ya lo vamos a analizar en otro video, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con el apartado fotográfico. A manera rápida les puedo decir que acá en ajustes pueden colocarle marca de agua a las fotos, fecha, hora, pueden colocar el nombre de la persona con la que están o el nombre del lugar en el que están tomando la foto. Me parece genial. Y por acá pueden desactivar el sonido que hace el teléfono cuando toma una foto. Sonido del obturador bien habilitado, lo deshabilitan y listo. Se evitan ese ruido molesto que hace el teléfono cuando toma una fotografía. ¿Qué más podemos revisar? Yo les recomiendo que cuando vayan a tomar alguna fotografía ingresen acá donde dice más y utilicen la foto en la máxima resolución que es 108 megapíxeles. Entonces, vayan al apartado fotográfico y exploran todo este mundo de opciones que nos da este muy bonito teléfono. Creo que estas son, como les decía, tal vez las funciones y los trucos más importantes que encontré en este dispositivo. Hay cientos de funciones, hay cientos de formas de personalizarlo. Ya ustedes allá en casa le van a dedicar mucho más tiempo, lo van a explorar y van a elegir lo que más les guste. Este era el video que tenía preparado para el día de hoy. Realmente espero que sea un video agradable para ustedes. Si les gusta, no olviden suscribirse al canal, ahí en la parte de abajo. De esa manera me apoyan para que mi canal siga creciendo. Y si me dejan un like y su comentario, este video le va a llegar a más personas. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.